Aquí tenemos los planos de la casa de John y Nigel. ¡Oh, off! Y este salero representa a Nigel. Mientras Nigel está en el baño... Nosotros nos reuniremos afuera exactamente a las 12.11. ¿Cuándo es las 12.11? ¡Oh, off! Cuando sus relojes lo digan. ¿Lo digan? ¿Relojes? ¡Válgame! No saben leerla ahora, ¿verdad? ¡No! Bueno, Doggy puede enseñarles. Él tiene su... Insignia de la hora. ¡Oh, off! Verán, en un reloj, los números grandes del 1 al 12 son las horas del día. Y los números pequeños... Los minutos de cada hora. ¿Y para qué son las flechitas? Se les llama manecillas. La manecilla pequeña señala qué hora es. ¡12! Y la larga señala... ¿Qué minuto? ¡10! ¡Uf! ¡Han acertado! Ahora escuchen con mucha atención. A esa hora estaremos... ...afuera de la casa de John sincronizando nuestros relojes. Todos recuerdan bien el plan, ¿verdad? ¡Sí! Exactamente a las 12.15, cuando Nigel esté en el baño... John nos dejará entrar a Norrie y a mí a la casa. Luego pasaremos por el pasillo... ...con la decoración. A las 12.29, mientras Nigel come ruidosamente su granola, yo llevaré a los langostinos... ...a la sala. Luego, a las 12.45 en punto, Rolly disfrazado... ...tocará el timbre. ¡Disfrazado! ¡Una entrega! Mientras tanto, yo entraré con la comida de la fiesta e iré a la cocina. Seguido sigilosamente por Doggy. ¡Oh, wow!